Su izquierda, déjame introducir en una manera muy rápida los atletas que comienzan a su izquierda. Los atletas 4-4-7, Antonio Herrera, España, Fabio Labat, Brasil, Svetan Todorov, Bulgaria, Miguel López, España, Francisco Castillo, España, Ignacio Varela, España. Este es Spinello. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Música por favor!